Hola, somos la familia Buró. Queremos enviarles un saludo de agradecimiento por un estupendo año 2015 con ustedes y desearles un maravilloso año 2016 en el que sigamos construyendo cosas nuevas y aprovechar este momento y esta época para enviarles un saludo de... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En todos los idiomas, reciban nuestro cariñoso saludo de Feliz Navidad.